... Buen día a todos, en nombre del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativa de Corrientes, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, los legisladores que hoy nos acompañan, representantes de distintas instituciones, la Dirección de Cooperativa que hoy nos está acompañando permanentemente también, al Intendente, representantes de distintas organizaciones cooperativas, a funcionarios de INAES. Para nosotros es muy importante el foro de hoy que es la culminación de una serie de reuniones que venimos llevando adelante hace más de 3 o 4 meses. Entendemos que esta ley, que en la mayoría de sus artículos tiene una vigencia plena, hay algunos artículos que consideramos que habría que cambiarlos, modificarlos. Así que, bueno, un poco más con esa idea, hace un tiempo largo que venimos charlando sobre esta idea de reforma de la ley. El cooperativismo ha crecido, ha cambiado, hay muchos actores y muchas cooperativas nuevas que hace el origen de la ley, hace más de 30 años ese tipo de cooperativas no existían. Así que, bueno, la Federación de Cooperativas consideró oportuno, consideró necesario acompañar con opiniones, con distintos debates, bueno, para aportar nuestro grano de arena como provincia. Y, bueno, también comprometerlo a los legisladores nacionales nuestros cuando esta ley llega, o este proyecto de ley llega al Congreso para que ayuden al sector a poder convertirla en ley. Este tipo de foros se viene llevando adelante en todas las provincias y tiene la culminación ahora el próximo mes, en Rosario, donde se juntarán todas las ponencias de todos los foros nacionales y se sacará, digamos, una idea general nacional. El movimiento cooperativo correntino es importante, hay cooperativas que hoy están marcando un rumbo en distintos sectores en la provincia de Corrientes, tal vez muchas veces no hemos logrado que se conozca o que realmente se reconozca la importancia que tiene el movimiento cooperativo en nuestra provincia. Así que, bueno, yo nada más agradecerle, agradecer la participación y, bueno, que pasemos un lindo encuentro. Así que, gracias por la presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!